¿Qué es la opinión del Partido Popular? Los grupos a la que está sometido el Partido Socialista de Linares se están autodestruyendo de forma más que evidente y no es honesto, no es solvente, no es creíble que ahora intenten responsabilizar a otros partidos políticos de su incompetencia y de su combustión interna y voy a intentar sintetizar. La semana pasada, último de la semana pasada, no teníamos conocimiento de que el alcalde había sido llamado a declarar al juzgado y que si ahora íbamos al resto de los partidos, que si íbamos ahora a apoyar a un alcalde imputado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo obedece al profundo nerviosismo que tiene el Partido Socialista, que no sabe cómo zanjar una sangría que empezó él mismo de forma incomprensible y que ahora quiere responsabilizar o meter en el saco de los despropósitos al resto de los partidos políticos. A mí no me corresponde hablar por ningún otro partido político, pero sí que lo voy a hacer por el Partido Popular. El Partido Socialista no puede responsabilizar en nada al Partido Popular. Lo que está haciendo el Partido Popular en la actualidad es trabajar mucho de forma silenciosa para intentar sacar a Linares del profundo agujero de despropósito que ha generado el propio Partido Socialista, que abandonó sus cotas de poder, dejó a Linares tirado y que ahora quiere intentar recuperar una credibilidad que a todas luces ya tiene perdida en esta ciudad. En segundo lugar, el Partido Popular no es gobierno ni sostiene al alcalde. El Partido Popular está trabajando a través de las presidencias de algunas comisiones en intentar remar a favor de esta ciudad, descongestionando graves problemas que viene padeciendo esta ciudad como consecuencia de la inactividad o de la incompetencia del Partido Socialista y que a nosotros, de forma generosa, sin retribución de ningún tipo y sin reconocimiento expreso de nada, decidimos apostar por Linares y trabajar por y para Linares, como le hemos dicho, de forma silenciosa. Muy pocas veces habrán visto ustedes, como los concejales del Partido Popular, salimos a la palestra a atribuirnos como logros propios, cosas que se están haciendo en el ayuntamiento y créanme que no son pocas las actuaciones, el trabajo diario constante, el goteo incesante de cosas que estamos descongestionando los concejales del Partido Popular en pro de Linares. Y lo que se hace con el corazón luego no se reprocha, lo estamos haciendo con vocación y con amor profundo a esta ciudad y eso no se tiene por qué contar, sino que ya los ciudadanos valorarán en su momento. Si el Partido Socialista quiere quitar al alcalde, lo tiene que hacer, el Partido Socialista lo puso, por méritos propios, consiguiendo el apoyo que necesitan y si lo consiguen, pues ahí estamos, o en la urna. Que no nos metan en sentencias judiciales ni en despropósitos jurídicos al Partido Popular. Hubiera sido, si no estuviera ya judicializado el proceso, hubiera sido interesante que se hubiera hecho una comisión de investigación de las cuentas de los partidos políticos, no en este periodo legislativo que, como todos ustedes conocen, están fiscalizadas las cuentas, sino en corporaciones anteriores, donde yo pongo sobre la mesa como el antiguo portavoz de este grupo político, el excedente de las subvenciones que entonces no estaban fiscalizadas, precisamente se depositaron en el ayuntamiento para que se le donara, se le cediera, tanto al asilo de ancianos como a Cáritas Interparroquial. El montante fueron de 80.000 euros, luego el Partido Popular, de aquellas cuentas que nos han precedido, entendemos que está claro donde han ido todos esos fondos públicos. No lo hicieron así ni Izquierda Unida ni el Partido Socialista. Hubiera sido interesante que en su momento, por parte del Partido Socialista, si tantas irregularidades había observado, pues que no lo hubiera puesto en conocimiento de los grupos políticos y a lo mejor los grupos políticos hubiéramos optado por otras causas. Pero una vez que el proceso ya está judicializado, el Partido Popular ha dicho aquí, en Linares y en Sebastopol, perdón por la expresión, que el que una persona sea llamada a declarar no quiere decir que está imputada. Lo hemos defendido así en todas las ciudades, también muchos cargos públicos del Partido Popular han sido llamados a declarar, incluso se les ha defenestrado totalmente la vida pública, basten solo algunos casos, como por ejemplo el de Pilar Barreiro, por ejemplo, ¿verdad?, o el del presidente de la Comunidad de Mucia, o la tristemente Rita Barberá, que fueron acusadas de forma soez y cruel y luego se demostraron que eran personas inocentes. El que te llame un juez a declarar no quiere decir que estás imputado, sino que te da la posibilidad de incluso defenderte y aportar pruebas a tu favor. Luego el Partido Popular no va a secundar este despropósito, me parece brutal, que es que ahora el Partido Socialista quiere resolver sus problemas, metiéndonos a restos de partidos que hemos aguantado nuestros problemas y nuestras cosas de forma silenciosa. No vamos a secundar este nuevo planteamiento que nos hace el Partido Socialista, pero sí vamos a estar vigilantes, vamos a trabajar, como nosotros sabemos hacer, por velar, porque el destino de esos dineros públicos hubieran recibido el mejor trato y si como consecuencia de todos estos procesos judiciales el alcalde de nuestra ciudad saliera imputado, pues tomaríamos otras medidas.